Luego de siete años de inactividad, será repuesto el servicio del ferrocarril Arica a la Paz. El histórico tren fue inaugurado en 1903 en virtud del Tratado de Paz y Amistad, de 1904 entre Chile y Bolivia. En 2005, paralizó su funcionamiento tras la quiebra de la empresa boliviana que lo administraba. Su reactivación se estima para fines de agosto próximo, con el despacho de un cargamento de soya a granel entre Bolivia y el puerto de Arica para su exportación. Los trabajos de reparación de rieles y durmientes tienen un 95% de avance, lo que permitirá que el servicio sea repuesto. La rehabilitación del tren costará al Estado de Chile 58 millones de dólares, los que forman parte de los más de 400 millones de dólares que invertirá nuestro gobierno en beneficio de Bolivia.